El primer dominicano en ser vacunado será el coronel médico internista Ramón Familia Alcántara, es subdirector médico. Como bien hemos apuntado, se iniciará con el personal de salud. Validamos el paso a paso que se llevará a cabo. En un primer paso, se procede al proceso de triaje. En un segundo paso, sanitación de manos y toma de temperatura. Tercer paso, se procede al registro nominal. Cuarto paso, se completa el consentimiento informado. Posterior a esto, se procede a la inoculación. Y como último paso, se deja en observación al vacunado por 30 minutos. Terminado este periodo de tiempo, se culmina con éxito este proceso de vacunación. El ministro Plutarco Arias está en este momento. Se encuentra en este momento siendo parte de todo el proceso para poder colocar la primera vacuna contra la COVID-19. Bueno, ayer fue oficialmente anunciado el plan de vacunación y nosotros estuvimos aquí, estuvimos conversando con la doctora Karen Tamariz sobre los desafíos que implica. Ella decía que más allá de lo que se escribe, en la práctica, lo que significa, aunque en República Dominicana hay experiencia en la vacunación. La jornada va rápida, después que concluyó ahí en el Hospital Militar Ramón de Lara, que llegó a las 7 de la mañana, se marchó para el Hospital Moscoso Pueyo. Así seguirán hospital por hospital. También las clínicas privadas que tienen unidades de COVID en República Dominicana, todos van a ser vacunados. Los que están en primera línea, es decir, los médicos y las enfermeras que están trabajando con pacientes positivos al COVID-19 van a recibir esa dosis. Después hay que repetir una segunda dosis, por lo tanto, la medicación, las vacunas que llegaron a República Dominicana alcanzan para 10 mil personas. El presidente dijo básicamente que en cualquier momento se espera que lleguen otras cantidades. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos días. Mucha gente tiene preguntas sobre las vacunas, preguntas sobre su eficacia, dudas. La verdad es que en el mundo entero ya hay millones de personas que se han vacunado. Hay unos minutos, 30 minutos, que deben permanecer ahí por si hay cualquier reacción. Esta es de las vacunas que menos reacciones negativas ha tenido. Posteriormente tienen una vía de comunicación que también queda por cualquier eventualidad, es decir, que estamos mirando lo que ocurre y lo que pasa, pero sustentados en que la comunidad científica había trabajado no para este coronavirus, para muchos coronavirus. Llegó este coronavirus, se adoptaron, pero sobre todo dispusieron de recursos y de dinero. El presidente de la República hizo referencia a un tema sustancial ayer de la política internacional y es que él decía por el tema de las patentes, hay quienes dicen, desde Europa he visto que debió liberarse quizás el uso de las patentes, o sea que fuera un medicamento de alcance mundial, sin embargo esto no ha sido así. Quizás con el tiempo vamos a ver que se socializa. Hay gente también que está preguntando el periodo de duración de esta vacuna, hablan de que probablemente un año, vamos a ver, hay vacunas que uno se lo pone para toda la vida, hay vacunas que tienes que renovar, que tienes que reforzar, este parece ser el caso. Miramos de nuevo las imágenes del Moscoso Pueyo, nos llegaban del Moscoso Pueyo donde el personal, ese no fue transmitido en vivo, yo estaba por ejemplo esta mañana en la transmisión en vivo desde lo que ocurría en el hospital Ramón de Lara, en el hospital Moscoso Pueyo fue el mismo ministro de salud pública que agradeció al personal médico. Ellos han sido los que han estado en el primer nivel ahí de la batalla, médicos, él es de cuidados intensivos, el doctor Muñoz, han estado en el primer lugar en el frente de batalla porque cuando llegó el primer enfermo, que no se sabía exactamente qué se iba a hacer, mucha gente, ustedes recuerdan en el momento aquí que en los barrios tiraban piedras sobre los centros que creían que iban a ser usados para COVID, como si de ese modo iban a evitar, hubo muchas reacciones en este año, hasta que finalmente vimos que es una cosa que iba a convivir entre nosotros y que no había forma de ponerle barreras, desde una comunidad chiquita en China, como dicen, hasta aquí y hasta el mundo entero. El presidente de la república, hoy le preguntaron por qué no fue el primero, el más conocido, va a vacunarse, porque él había comentado que se iba a vacunar el primero, en muchos países el presidente lo hace, él dijo que va a seguir el protocolo, que aquí todos somos iguales, que se va a vacunar cuando le toque. La primera dama de la república respondió también y dijo que llegaron poquitas dosis y que van a dejar que sea el personal sanitario que reciba primero el beneficio de la vacuna, que el presidente de la república además le dio ya la enfermedad, ya lo pasó, y entonces van a mantenerse hasta que les toque, o sea que va a ir en el puesto que le toque. Bueno, el primer vacunado hablaba esta mañana, dijo que estaba bien, mucha gente dando un seguimiento, de hecho ha sido tendencia en las redes, y están mirando ustedes las imágenes, sería bueno que ustedes verifiquen cuál es la fase que les toca, primero van los médicos en primera línea, después van los médicos y personal sanitario general, eso incluye camilleros por ejemplo, bioanalistas y demás, después van policías, militares, profesores, todos los que están y tienen contacto con gente de forma cotidiana, eso lo van a entrar también los profesores, porque existe la idea de iniciar al menos con la educación inicial, de forma presencial, hay mucha presión para eso, posteriormente vienen los adultos mayores con comorbilidades, vienen los adultos mayores por ejemplo de los asilos, la gente que tiene problemas de salud, y finalmente bueno ya la población en general, serían unos seis meses de vacunación plena para que República Dominicana agote todo ese proceso, vamos a ver qué tan rápido llegan las vacunas y qué tan efectivo y rápido pueden ser los equipos de trabajo, habrá centros de vacunación en hospitales, en clínicas y también fuera de ahí, se van a colocar en escuela, algunos se van a colocar en estadios, hay cinco grupos de vacunación en cada centro, cada grupo maneja, se calcula 40 personas, o sea que va a ser un proceso rápido, cinco grupos, 40 personas por cada grupo diariamente, van a ser debidamente convocados, según vayan llegando a las fases se le va comunicando, así que lo que tienen que estar atentos, si usted no está en la primera línea de fuego, trabajando con personas enfermas, en clínicas y hospitales, hoy no le toca, tampoco le toca en dos o tres días, cuando ya estén vacunando, a todo el personal sanitario de República Dominicana, que siempre está expuesto, bueno ha sido un año duro, yo quiero felicitar y saludar a todos los médicos y enfermeras, camilleros, personal sanitario, que han sido los que han estado trabajando durante todas estas jornadas, dándole enfrente a una enfermedad que era desconocida, aprendiendo sobre la marcha, he visto el sacrificio de muchos de ellos, hay muchos que han muerto también, aquí le presentamos unas 20 fotografías de médicos, que murieron en todo el país, y eso se ha hecho todavía un poquito más, Santiago, por ejemplo, ha registrado la muerte de varios de sus médicos, o sea que hemos tenido días duros, días muy duros, que bueno que nos vamos recuperando, y esto es la esperanza, yo creo que es un momento histórico para la República Dominicana, en el que estamos viviendo hoy, así que analice ponerse la vacuna, hay quienes dicen, bueno si usted come en la calle, si usted ha hecho otras cosas, que le cuesta, además si usted hace todos esos remedios caseros, en la ciencia, pero también cuando la gente va viendo, que a los otros no le pasa nada, que se le están vacunando, entonces va tomando confianza, porque es algo desconocido, aunque la historia de la vacuna, en la República Dominicana dice que parte, de los problemas que tuvimos, con enfermedades que luego, se erradicaron con las vacunas, era que en sus principios siempre, la población tenía miedo a las vacunas, pero esos son los menos, dicen un 40%, otros estudios dan otro número, pero yo creo que la gente, se va a ir animando, señores, gracias a los que están, a través de Teleradio América, como les digo, es el 45 del 12, también en los que están, en mi canal de YouTube, a esta hora de la mañana, quisiera ver ese enlace, para saludarles, agradecerles, díganme desde donde están, a que fase pertenecen, si piensan, ponerse la vacuna, eso sería interesante, pueden colocar por favor, a ver, como está ese canal, y como está la gente, a esta hora de la mañana, estuvieron, yo me imagino, todos pendientes, de lo que ocurría, en República Dominicana, con esta vacunación, he recibido, gente que escribe, desde diferentes partes, gente que quiere saber, cuál es su fase, gente que dice que, bueno, yo ayer preguntaba, y recibí 35 respuestas, solo dos, dijeron que no se van a vacunar, 33, hay quienes dicen, me voy a vacunar, qué fase le toca, y todo lo demás, dice, Castro, bueno, yo estoy preparada, para cuando me llamen, desde Nueva York, gracias, ahí están viendo ustedes, toda la gente, que está participando, a esta hora de la mañana, vamos a ir a la pausa, brevísimamente, y estamos regresando, de una vez, hoy voy a conversar, con un juez, de la Suprema Corte de Justicia, y tengo otros contenidos, así que regreso, de una vez. Gracias. Gracias.